Que yo cuando tenía 16 años, mi hermano Matías... Gántate, te toques la panza. Ay, sí. Mucha ternura. Lo que ella decía, te juro, mirá, piel de gallina, porque yo creo que también es un poco desde la gestación. Yo le digo, acá estoy, te amamos, te vamos a cuidar, porque siento que... Bueno, primero ahora que sé y leí y me dijo mi médico que ya escucha todas las voces, nos está escuchando a todos. Entonces como que trato de darle siempre seguridad. Pero bueno, volviendo a lo otro, cuando tenía 16 años, se murió mi hermano Matías en un accidente de auto que todavía sigue el juicio. No. Sí. ¿Y hace cuántos años esto? Muchos. Y 20, no, 30, 32 años. Eso, Julia, las cosas de la justicia que sí no puede ser. 32 años y él no había tomado el juicio. Iba atrás, ni manejaba, estaba con su mejor amigo y con otro amigo más, que era el que manejaba. Y bueno, fue una tragedia tremenda para mi familia. Yo me acuerdo, fue un infierno, porque imagínate, no sé, despertarte y ver que está la noticia de mis padres llorando. Me acuerdo como una pesadilla. Y al año, mi papá nunca pudo volver a ser el mismo, porque es como que murió de tristeza. Y al año, ponele, mi hermano se murió el 9 de febrero. Y al año, mi papá se muere el 10 de febrero. No. Porque nunca lo superó. Entonces fue algo que, obvio, me marcó de por vida mía. Toda mi familia quedó como destruida, como muy golpeada. Y bueno, y después con amor salimos adelante. Pero son esas heridas que te quedan para toda la vida, ¿no? Y yo lo que más quiero ahora es que se haga justicia una vez por todas. Eso es una cosa buena. Vamos a charlar después de algo que tiene que ver con eso en la mesa, que después lo voy a contar, pero no puede ser. Bueno, que 30 años además, porque hay un cierre que hay que darle, ¿no? Hay un cierre que seguramente le dieron, pero hay uno que es para terminar y cerrar. Hasta. Está su casa, no puede estar 30 años, pero bueno.